El centro de Hamburgo está inundado por la crecida del Elba. Con rachas de viento cercanas a los 120 kilómetros por hora, se ha paralizado el tráfico ferroviario en el norte y el este de Alemania. La caída de árboles sobre las vías ha suspendido el servicio en los trenes de larga distancia en Hamburgo, Kiel, Hannover y Berlín, y en varias líneas de cercanías. En la capital alemana, los bomberos están en estado de alerta y en las zonas afectadas, las autoridades germanas han aconsejado no salir de casa si no es imprescindible. También se ha tenido que cerrar la estación central de Viena, donde los bomberos han realizado más de 400 servicios en la capital austríaca. El mal tiempo en ese país ha obligado a suspender la prueba de esquí de esralo masculino del Campeonato del Mundo. Una fuerte nevada también ha provocado problemas de tráfico en Eslovaquia. En Hungría han declarado la alerta en la zona próxima al lago Balatón y algunos aeropuertos regionales han suspendido sus vuelos. La tormenta de viento y lluvia que afecta al centro de Europa comienza a desplazarse hacia los Balcanes, donde el centro de Belgrado ha sufrido cortes de vida.